Soy cuidadora de mi padre, que tiene Alzheimer desde hace unos años, junto con mis tres hermanos. Y ver un poco eso, buscar el equilibrio entre que mi padre esté bien cuidado, que se sienta a gusto y estar ahí cuando nos necesite y también el equilibrio entre su vida y la nuestra, la de mis hermanos y mía. Y es que el ser cuidador o cuidadora no es solo esto de que te ha tocado porque es tu familia, porque tienes que empezar a buscar ayudas, las ayudas sociales son muy lentas. A veces hay que hacer muchos pasos, hay que tocar muchas puertas. Creo que los cuidadores y cuidadoras somos el puente de unión entre la persona enferma y el mundo, la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.